El Bolívar es al ganador. Listo, si se ordenó la partida, muy mala para el caballo King River, queda totalmente eliminado King River. Mientras tanto sale Chatiman por la parte central de la pista a ocupar claramente el primer puesto. Lo persigue el caballo Devonair Prince, que no lo deja escapar, se le coloca a medio cuerpo. A cuatro cuerpos detrás de ello anda tercero Provocón. En cuatro cuerpos detrás de Provocón están peleando con Huberto, Matkenazgol y el tablazo. El caballo King River quedó totalmente eliminado. Chatiman dominando en 23 tres quintos los primeros 400 metros. El trofeo vigésimo tercer aniversario de la revista Gaceta Hípica. El caballo Devonair Prince le anda muy cerca a tres cuerpos de cuerpo y no lo deja escapar. A siete cuerpos de ellos corre Provocón tercero. A tres cuerpos de Provocón anda Matkenazgol, cuarto. Este domina por pescueso a el tablazo que queda quinto y sexto y último el caballo Don Huberto. Pues no cuenta para nada King River. 48 y un quinto los primeros 800. Devonair Prince contra Chatiman. Chatiman por dentro, Devonair Prince por fuera. Provocón continúa el tercero, Matkenazgol, cuarto, quinto el tablazo. Y después corre Don Huberto, 73, dos, los 1200 metros. Y ya Devonair Prince está tendiendo a dominar la situación que Chatiman se resiste. Insiste el caballo Devonair Prince que pasa ya a ocupar claramente el primer puesto. Devonair Prince con Ávila adelante. Comienza a escaparse Devonair Prince sacando dos, tres cuerpos de ventaja sobre Chatiman. Mientras tanto Provocón y Matkenazgol atacan para el segundo puesto cuando están girando la última curva. La miga en 99, tres. Entran en la recta final con Devonair Prince adelante. Insiste Matkenazgol con Provocón para el segundo puesto. Matkenazgol a la carga contra Devonair Prince cuando faltan 150 metros de carrera. Pero Devonair Prince trae mucha ventaja. Insiste Matkenazgol por fuera pero no alcanzará. Se desviene Devonair Prince con Ávila y ganó Devonair Prince. En el segundo Matkenazgol. Luego Provocón. El tablazo. Chatiman. Don Huberto y el caballo King River que no corrió.